La consellera ha confirmado la intención de Nova Caixa Galicia de aumentar su core capital a través de los fondos del FROB. Nova Caixa pediu ayudas o FROB 1. Este viernes. Este viernes. La caja gallega se acoge así a las condiciones del decreto publicado el viernes, que eleva del 2 al 3% el porcentaje de riesgo que las entidades pueden solicitar al Banco de España. La cantidad es difícil de estimar hasta el 1 de marzo, fecha en la que las cajas españolas harán públicos sus datos de 2010. Entonces estudiarán las alternativas para que Nova Caixa Galicia siga siendo una caja vinculada al territorio. Non temos ainda todos los datos, únicamente sabemos que se confirma discriminación entre as entidades, pero digamos ese o trazo grosso, 8 o 10%, pero as condiciones para estar nun tramo o noutro, pues ainda están por definir. El gobierno gallego estudiará en una comisión jurídica si existe colisión entre el decreto publicado el viernes por el gobierno y el Estatuto de Autonomía de Galicia.